Iniciamos otra jornada de trabajo ¿Qué pasa, Dougie? ¿Puedo perrito bien o qué? Muchachos, bienvenidos a un nuevo día de trabajo, otro día más en la sesión Vamos a mostrarles hoy literal ya un full día de lo que es esta preparación Entonces empecemos con lo más importante, que es mi peso de esta mañana Para mostrarles cómo hago el promedio Antes de que llegara el Dougie, ya bañaditos, preparados Una mañana no tan soleada, pero no importa Vamos a ver, vamos a tomar eso 76.8, la razón por la que recibo al Dougie Alberto en Boxer Es porque hay que mostrarles el peso lo más raw posible Entonces mira ahí Dougie 76.8, promedio va bajando Ahí en pantalla están viendo lo que he pesado estos días Y el promedio general de los últimos 7 días Siempre fíjense en el promedio Ahora vamos a mostrar el físico de las ayunas Y comparamos con esas tomas del día 1 Para ver cómo vamos después de 30 días Para la pierna izquierda La pierna derecha Que fue la lesionada Ya digamos que tiene el mismo volumen que la izquierda Lo cual nunca lo había logrado desde mi operación Entonces muy feliz con eso Aquí se empieza a profundizar esto Y sí muchachos Estén pendientes que lo bueno se viene ahorita Vean quién se acaba de levantar Bueno Yo tenía dos semanas que suelo sintiéndome como la mierda marica Porque digamos el proceso mío junto al de Ardo es totalmente diferente Lo estamos bullying Lo estamos bullyingando aquí en la casa Porque ese marica tiene unas abs muy higueputas Entonces es su parte donde yo creo que menos acumuló grasa en todo el volumen A diferencia mía que yo hoy me puse como una babosa gorda atrás en la espalda baja El abdomen se demoraba mucho en despejarme Otro punto importante No me estaba tomando muy seriamente el tema de los pasos De los pasos no salía a caminar conmigo Porque yo confié que toda mi vida había hecho definiciones prácticamente sin hacer pasos Porque no me subía más de un 12% Nunca se había subido tan gordo Pero esta vez las cosas fueron diferentes Entonces tocó coger al niño y hacerle bullying Julián el marica esto porque yo estaba bajando Porque se ve igual Porque es que además la bullying amaneció muy higuitado O sea amaneció como que comí mucha sal Un fin de semana me descontrolé Se amaneció hinchadísimo Ah, por la vez que tomamos un poquito de trago Sí, tomamos un poquito de trago Entonces amaneció hinchado el bullying Y se la montamos Y no, entonces desde ese día dije No, la chima, tengo que hacer pasos todos los días Otra vez ya el promedio semanal Hoy es 76.4 La semana pasada 76 Fue una semana que me sentí bastante bien Estamos pesando el mismo promedio Lo que pasa es que sí, yo soy un poquito más con trabajo de traga Por la masa muscular que tengo en el cuerpo superior Por lo menos uno siente que se va como despejando un poquito No, ya se ve el pecho más marcadito todo No, los cambios son muy mínimos digo yo Pero eso es con lo que uno se tiene que ir como enamorando Y lo que les digo, los cambios clásicos van es a partir del día 50 todo O sea en estos momentos que empezamos ya a meter digamos más pasos Más déficit porque empezamos en 2.300 calorías Vamos a empezar a notar una estafa mayor Esta semana es una semana chimba Es una semana chimba, exacto Antes de salir al quiebre de dieta que vamos a meter Que ni siquiera es porque tenga mucha hambre ni nada Sino porque el quiebre de dieta lo queremos hacer para tener el metabolismo siempre a tope No perder nada de cuesta Ya tomaste el agua? Ya, ya, vamos En estos momentos andamos a ayunar yuno intermitente Intuitivamente como pre-entreno O sea ahorita que lleguemos nos metemos la comida Sí, más solita Pero vamos a hacer unos pasos, mercar unas cositas y llegamos Entonces, vamos Por nada, caminata lista Nick, bienvenido Bienvenido al vlog Ustedes ya lo habrán visto, los OG recuerdan, este es uno de mis mejores amigos, por ahí nos vemos, pero cuando nos vemos la parcheamos y paramos chingos. Es que Máez es completamente diferente, es un empresario, cuente. Tipo serio, ¿no? Un empresario. Es un tipo serio, rolo o jugosa. Ya enfoca maraño, que nos hemos saludado. Andrew es marañito, un apodo de cariño que se le dice a los gaticos bebés. Esa palabra, yo insisto en que esa palabra no existe. Es un vocabulario demasiado exquisito, pero es únicamente de él. El que llega a la casa, vamos a poner un diccional. Diccional, diccional. Mira, venga, pero es que aquí hay un revuelto, hay dos santandereanos, hay un paisa y hay un rolo, que es el que habla así, gomelo. ¿Digo qué? ¿Digo qué? No, no, no. Es un rolo negro. Así me gusta tener los invitados. Famoso. Famosolosa, todo. Muy bien, muy bien. Chima, chima, chima. Vamos a volver a la receta insignia de ascensión de 2019, que fue dos santandereanos de proteína. Ya saben, un huevo, whey protein, vainilla, aquí uso mi best protein, canela. Ya simplemente licuamos hasta tener esta mezcla homogénea. Aquí Julián se va a hacer los de él. Entonces ya la tiene, pancitos y ya está. Ahorita les mostramos cómo quedan. Omw, on my way to you, good at what I do, I'm Omw. Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day, I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you wanna take me home, I'm on my way, I'm away. Omw, on my way to you, good at what I do, I'm Omw, Omw, on my way to you. Primer bocado del día, rompiendo el ayuno, es lo mejor. Pero, literalmente, me voy a comer. Mmm. Bienvenido al canal, entre. Saludé, saludé a los chicos. ¿Es posible? Ah, en esta casa. ¿Es verdad? Ah, en esta casa, sepan que vi en una casa. No sé. ¿Qué? ¿De qué? Pero sin ¿qué? ¿No, perdí? No, perdí. Muchachos, yo les dije que cuando nos íbamos a poner a este apartamento, iba a hacer algo muy social, se pueden dar cuenta. No sé qué es este maraje. ¿Qué? ¿Qué? Ese otro, bueno, entías. Andrew y yo, somos compañeros de trabajo, más adelante. Arturo puede sentirlo aquí más adelante. Sí, sí, sí. No, no, no. Él es una pieza fundamental. No pieza claro. Pero ese, 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 de gringo, ni puta idea. Nicolás. ¿Vale? ¿Cómo se hace? Gringo, madre. Estás haciendo. La dos, tipo. ¿Qué? Es una, es decir, Nicolás es un buen amigo mío y me siento feliz de que esté aquí. ¿Dónde es? Bienvenido. Bienvenido. Bueno, actualización. Hace una semana fuimos a hacer bench y después de yo mostrarles cómo veníamos progresando, yo venía como una racha de diciembre, casi que todo enero, subiéndole al bench. La semana pasada me estrellé y literal fue un día malo. Entonces hoy vamos a recuperarnos, Johan. Tenemos que ir. Porque no podemos permitir que esta definición perdamos fuerza. Entonces ahí les vamos a mostrar. Como toda racha, segundo día consecutivo la semana pasada en el que me va mal en la progresión de bench. Además que el density empieza a pegar un poquito, así no sea tan drástico lo que hemos estado haciendo. Y más encima, bajar de peso. Eso lo desacomó uno por completo en el bench. ¿Sí o no, Johan? Eso es algo que ya hemos experimentado. O sea, a medida que uno empieza a bajar de peso, incluso el rango de movimiento se hace más grande. A la caja toráxica y es que como... Menos grasa en el pecho. Entonces hoy sentí verdaderamente eso, aunque no me fue tan grave. Hice 2.55 por 4, pero al fallo. Y yo estaba en 2.65 por 3 hace 3 semanas. Y bueno, cosas del déficit, no nos vamos a esperar. Juli aquí lo sabe. Si no, díganme a mí que llevo una racha de 2 años. Juli tuvo su racha hasta julio de 2020. Después ha mantenido y hoy sí nos fue como mal a todos. Pero nada, cosas pasan. Enamorados de las rayas. Enamorados de las rayas, enamorados del treno y somos naturales. Entonces... Somos fracos. Fracos. ¡Gracias! 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 Bueno, primero que todo, hashtag NoHomo, que va a aclarar. ¡Espera que no me vea ni mierda ahí! Duele Ustedes no cabemos No cabemos Son muchos games en un espejo Muchas games Pero bueno Ya empezamos a despegar Vea el abdomen de Julikata también Johan también se le empieza a despegar ¿Pueden creer que llego a la casa como un hombre que trae sustento? Y aquí la señora de la casa no nos tiene muerto? No nos tiene nada? ¿Usted qué es lo que hace? Muestre Es que correos ¿Ese es tu trabajo? Es confidencial Es que confidencial Cuando Corzo viene a trabajar con nosotros Es como si viniera Pues esparcer con nosotros Entonces General Full day of eating Con nosotros Calorías, macros Porque ya está Considerando un cambio este año De físico De todo Que más adelante les vamos a ir mostrando Se me va a pegar hasta en los pagos del día Bueno Un almuerzo rápido Hoy no les estoy mostrando mi full día de comidas Pero hice ahí Boat de las games Para Andrés Y para Nicolás Que Este man está a visitar Entonces me toca encargarme de él Y aquí estoy haciendo un rápido coaching Les quiero mostrar ahí Y están viendo en pantalla Una transformación De lo que es mi cliente John Frederick Vean los pantallazos Con él Empecé a aplicar la estrategia De dos semanas de dieta Dos semanas de quiebre de dieta Yo me empecé Yo empecé a indagar Bueno, aprendí mucho Cuando me certifique como coach Acercar esa estrategia Muy bacana Muy buena Vean la transformación Que ha traído el man De una manera muy sostenible O sea Cinco meses lleva conmigo Y eso Entonces eso es lo que se puede lograr Haciendo las cosas bien Es por eso mismo que nosotros Ahorita en Ascensión Vamos a empezar a implementar La primera semana de quiebre de dieta Y a medida que El porcentaje de grasa Empiece a bajar Y digamos El déficit se hace más dividir Tenemos que empezar a meter Más seguido Los quiebres de dieta Yo les voy a ir contando Pero por ahora Llegamos aquí Y nos vamos a ir a sacar Unas fotos Con el doggy Aprovechar ese Esa bazooka Que tiene ahí Y Johan Que ya está allá ¿Ready para fotos? Segunda jornada de trabajo del día Muchachos Fotos Así que cuando el doggy Es cameraman Se volvió Fotógrafo también Aquí con unas camisetas Que van a salir así Pegaditas Style Te dan un lado El street style Me gusta combinar ambas Toca verse uno musculoso Se da el pepo Entonces vamos a ver que sale Fotos del día terminadas ¿Y usted qué? Ya a la hora también No hay chico ¿Ahí sí? Que día tan triste le digo En esto se convirtió A Arju le falta propósito El man El man Cuando fuimos a Canadá Ya tenía 18 Yo tenía 16 Entonces tenía más mundo Y digamos que Él dice que Me incursioné en el mundo A las fiestas Todo lo que sabe Arju Es por mí En serio Fue mi primer compañero de entreno Yo los había hecho en un blog Pero Pero si el man Él aprendía Ahora él aprende de mí Y eso nos viajó Pero bueno Cada equipo lo suyo De acuerdo De acuerdo Aquí cerrando el video Mostrándoles Que también fue un perdedor Porque en estos días Que llegó Nicolás Apostamos un Taco House Jugando squash Bien ganado Bien ganado Para que vean que todo lo que dicen Es mentira Bueno El rato del día por aquí Aquí también Juli Y Andrew Jornada de trabajo terminada Espero les haya gustado Pues todo lo que fue La jornada del día En la casa de las games Gracias por apoyar como siempre Y nos vemos en los próximos videos Peace out ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!